A esta hora se confirma el asesinato de tres jóvenes en límites entre el departamento de Luila y el departamento de El Cauca. Según las primeras investigaciones señalan que hombres fuertemente armados los habrían atacado con armas de largo y corto alcance. En este momento se adelantan las investigaciones respectivas para esclarecer los hechos y las diligencias pertinentes por parte de las autoridades competentes en esta zona. Dos de las víctimas son oriundas del municipio de La Plata, Huila.